hola chicos muy buenas que tal bienvenidos a un nuevo vídeo vamos ya para el día de mañana hoy por aquí la verdad no nos fue muy bien fue el único sitio porque en telegram hoy no hemos lanzado nada en telegram pero vamos a dejar una muy buena jugada en la nba anoche pillamos un cuotonazo en telegram cuota 265 con un jugador ahora les podemos mostrarlo y en instagram estamos lanzando como os he dicho seguirme en instagram ya sabéis en la descripción queda el enlace a instagram igual como apuestas borja me encontráis en pantalla os dejo mi perfil hemos vuelto a ganar con la tarjeta un jugador no me acuerdo la cuota exactamente pero era buena cuota así que bueno vamos a ir a verlo después vale sabéis que siempre hacemos primero el resumen partido del a la vez el árbitro no ha querido es que increíble no se ha ganado a la vez ha habido la que le han sacado a fall y valiera jugador que teníamos en instagram que recibe la tarjeta la que la sacaba fall y justo antes ha habido un estacazo uno del a la vez deja la ventaja y no le saca luego la amarilla la regla generalmente después de la ventaja no sacan amarilla pero si la falta es fuerte y era un buen palazo y no lo sacaban de una tarjeta de hecho ha tenido que hacer bastantes faltas el a la vez 15 faltas que todas las 15 faltas y no te saque ni una tarjeta tiene pelotas pero bueno pues es lo que hay a saber no nos podemos quejar hoy cuando sabemos que ponemos tarjetas sabemos cómo funciona sabemos como los árbitros hacen así que simplemente es explicarlo pero bueno es lo que es lo que hay se nos van se nos lo que se nos está yendo se nos va por tonterías por tonterías pero bueno siempre es así no a vosotros pasa igual así vuestras apuestas que os vaya un córner os vaya una tarjeta os vaya un gol un equipo que va ganando 2-0 los patan pero bueno así este mundo y el más de uno y medio más de 7,5 córner nueve córner tres goles este nos sale lo de japón ha sido para mirar y no echar gota como se suele decir que pierda japón con irak refusa que japón marca dos o más goles 2-0 al descanso y ha metido japón casi al final sorpresa desagradable pero bueno así ha tocado fijar un poquito goles luego los otros partidos sólo entramos en este así que nada lo de australia peor todavía peor todavía os dije os dije lo recordaré si visteis el vídeo que era buena opción que el sydney y recibía al menos dos tarjetas y pagaba una cuota 1 con 60 os lo dije en el vídeo pero dije que me parecía más fácil maldita la hora que me parece a mí más fácil que ambos equipos reciben tarjetas fijaros y seguramente no he visto el partido cuántas faltas habrá podido hacer más sólo cinco faltas ha hecho con sólo cinco faltas es complicado pero bueno así fue en el newcastle ese equipo de tarjeta normalmente bastantes tarjetas pero bueno se nos quedó ahí el avergüen marca dos o más goles y no estoy mal el avergüen ganó 0-2 efectivamente el lion marca dos o más goles el lion gano 1-2 lo que le cuesta al lion ganar a cualquier equipo y con una roja el bergerac y igual me costó pero se dio el inter que se clasifica este partido creo que lo veía muy claro luego hay que jugarlo y tal pero el inter es muy superior ahora mismo la final contra el nápoles yo creo que igual debería de ganarla bien partido que va a ser más complicadito pero bueno ya lo veremos en su momento no inter que se clasifica y lo del vil en segundo es que lo que os digo es que vamos a ver porque se nos han ido las cosas y es que no es normal o sea no es normal esto no es donde estás no es normal o sea al minuto 14 1 1 y no meten otro gol que por cierto en el vídeo os dije que era un partido a goles me olvidé decir que al más de dos y medio vale podría ser listo y tramposo y decir no yo os dije que han partido de los dejamos marcas entonces ahí es que sólo decir el dos y medio pero bueno pues no pues no se nos dio no se nos dio os invito a unir a uniros también al canal de youtube de nevea anoche se usa aún a un triple de un jugador de ganada combinada pero bueno y seguimos y pues se nos ha ido es que el silo y lo de la la vez por una tarjeta más de 45 tarjetas cuatro tarjetas y una para la vez que no se lo cree nadie lo de japón que haya tres goles en ese partido el japón no meta dos tremendos lo de la tarjeta de newcastle donde os dije que me gustaban dos palcini también la opción y lo del vil en segundo por un gol desde el minuto 14 1 1 que se van por cosas que es como todo se necesita un poquito de suerte para que salgan esas cosas otros días es al revés van partidos que lo tenemos más de 0 y medio 00 al minuto 80 y mete entre goles en 10 minutos pero bueno así es la cosa instagram está la de mario hermoso de ayer esta es la de hoy aquí lo tenemos cuota 275 muy buena cuota llevamos luz de yo en el otro día 195 ayer mario hermoso 2 con 10 y hoy pues la de pal y esta cuota 2 con 75 así que bueno no y no vamos a ver el telegram como os he dicho teníamos anoche a dos mantas sabonis cuota 265 265 el triple doble le costó pero al final lo acabo haciendo y aquí lo tenemos y como digo los mensajes bueno hay que bajar el trabajo no yo digo que ningún canal ningún canal ningún canal no sé que sea algún canal nuevo y quiera llamar la atención pero ningún canal los mando estas cuotas y obviamente muchas hay veces que se fallan la mayoría de veces se aciertan y sólo con este con la de instagram nos da nos da para ganar hasta perder tres apuestas más y no perder el dinero pero bueno ya sabéis siempre os digo no siempre se va a ganar no no es nada es seguro pero bueno el trabajo está ahí yo no lanzó las cosas por lanzar a veces no se dan no siempre se puede dan no y la de par y podrían haber salido podrían haberse atacado otro jugador pero bueno y la de mayor hermoso ayer y no mira yo tengo mi estrategia mi forma de mirarlo no y normalmente se estaban mañana en instagram como digo unidos todos a la cuenta de instagram como os digo en la descripción os dejo el enlace o lo muestro en pantalla también la cuenta para que me sigáis posiblemente si hay alguna buena opción en el partido de corea en la copa de asia creo que corea puede meter unos 23 goles y elegir un jugador para ir ahí si no pues no lo sé alguno de las ligas de liga española podría ser una tarjetita por ahí hay partidos que pueden darse pero bueno alguna opción vamos a dejar por la noche vale así que bueno ahí podéis ir todos e igualmente os digo el canal de telegram esta noche tendremos algo de nba así que ir allí y unidos todos chicos en la descripción como digo os dejo los enlaces tanto de telegram como de instagram bueno se nos está haciendo esto un poco largo así que vamos ya con los partidos tenemos para mañana 10 partidos wonderers per glory vamos una opción que no sabemos ir en esta liga no vamos al corno y no vamos a tarjeta no vamos a goles vamos a que el wonder es gana al menos una mitad pienso que debería ganar este partido viene mucho más arriba de local es muy bueno aunque ha tenido varios empates de 21 puntos ha conseguido 13 y de visitante el per glory es el último ocho goles en contra o sea a favor perdón 15 en contra sólo un punto conseguido en seis partidos así que ha perdido cinco partidos ha empatado uno lo mismo le metemos el gafo y viene mañana y gana pero bueno igualmente ya digo vamos con que gana una mitad del wanders vale da igual si la primera si la segunda da igual si gana el partido no con que dan una de las dos mitades nos sirve arsenal cristal palace el arsenal no puede empezar ya a seguir pinchando ya ya se queda muy atrás tiene que tiene que ganar porque si no se puede perder hasta la champions también viene muy fuerte el tottenham también está la zonville ahí que no que no se quita y bueno puede venir hasta el united por detrás y el arsenal se duerme no así que nada yo creo que el arsenal debería gana este partido vamos con que el arsenal de gana no mentira con que la escena marca al menos dos goles vale esa es la opción para este partido reggae es burber vamos al uno y medio el verde antes del parón navideño invernal le íbamos siempre a goles parte negativa tenemos el reggae porque no hace muchos goles lo vemos ahí bueno si hace goles pero no encaja muchos goles pero bueno por ahí un 2 a 0 del reggae nos podría servir vale la cuota de ganador vamos a verla si quiere el teléfono pues está muy buena esa cuota así que verá que el ver va por arriba también son 14 puntos de diferencia pienso que podría ganar pero bueno vamos al más uno y medio entre los dos equipos da igual quien haga los goles da igual quien gane da igual lo que ocurra sólo que metan dos goles y ya está córner en colonia colonia borussia más 75 tornas o más 85 corners depende de la cuota si el 75 está está bajita por debajo del 120 pues le metís el 85 yo pienso que deberían darse hasta 10 corners pero bueno vamos a ver qué pasa no leitzi vaya el ver que se es otro partido que podría ir para instagram con la alguna opción de algún jugador y cuota alta por ahí tengo un jugador enfilado que hay que estudiarlo a ver si puede ser o no pero bueno nos vamos a ir con un ambos marcan yo creo que debería ser un partido de fijar que el botón tiene el everkusen y tal y como viene puede ganar perfectamente cuidado que tampoco se puede dormir mucho el everkusen está haciendo un temporada va con ventaja pero cuidadito que el bayern como gane ese partido aplazado ya se le pone un punto y vamos a ver no es complicado siempre ganar la liga alemana si no se vaya de munich porque el bayern empezaron a ganar y es difícil aguantar no bastante está aguantando el de verkusen pero bueno vamos con un ambos marcan yo creo que que es bastante bueno para este partido y ojalá que ojalá que se note el athletic club de bilbao va a tener que jugar la copa contra el barça y viene muy bien el aleti bilbao mañana contra el valencia yo creo que va a hacer su gol así que esa es la opción otra opción buena podría ser que ganar menos una mitad aunque el valencia está bien este año también se quedó eliminado en la copa el otro día con el celta pero bueno el valencia para como estaba el año pasado que hubo un momento donde pensaba que podía hasta descender en este año una ventaja bastante buena con el derecho está mucho más cerca de puestos europeos que de descenso no pero me voy con el atleti de bilbao que marca su gol a z al mar suele la z al mar debería de ganar este partido tenemos ahí muy arriba el suele mitad de tabla local la z 23 goles a favor 9 en contra 19 puntos de 27 posibles de visitante el suele es bastante bueno pero encaja bastante goles también partido de goles me suena así que vamos con que la z marca dos o más goles esa es la opción elegida en este partido sal que hamburgo el sal que es una máquina de goles y de encajarlos también también el hamburgo 33 22 en 17 partidos el sal que 31 35 en 17 partidos casi dos de media favor casi y más de dos de media en contra así que bueno como locales al que lo vemos ahí 18 13 también en la media muy alta tanto a favor como en contra y el hamburgo también muchos goles a favor y muchos goles en contra de visitante así que bueno yo creo que las marcas sabéis que siempre usan más de dos y medio tal el uno y medio podría ser buena opción no para mucho así que seamos marca pienso yo que sería no me miran el lacy si el uno y medio incluso pagaría bien y hasta uno y medio valdría pero bueno hemos sido hemos sido con el amor para que creo que debería darse pudiera ser milán veo partido de tarjetas aquí vamos a ver qué ocurre el milán vamos a ver el árbitro me gusta esperemos que no me decisiones el milán buscando acercarse al inter por lo menos psicológicamente no aunque quedan y mañana se va a poner a seis puntos todavía son muchos ventajas del inter donde la lluvia está ahí peleando pero pero el inter la verdad que está muy fuerte muy fuerte en italia está muy fuerte el lunes es muy abajo intentando también sacar puntitos y bueno creo que puede ser un buen partido a tarjetas así que vamos con el más de 3,5 tarjetas y terminamos con el bruja no nos solemos entrar mucho en en bélgica en esta liga el bruja suele ser bastante goleador de local tiene 21 goles en 10 partidos 30 de 30 puntos tiene 20 al bruja este hay un poquito más abajo visitante el western lo bueno hace mucho gole encaja muchos goles partidos abiertos y bueno creo que el brujas el bruja debería hacer esos dos golitos no fijaros la última vez perdido 02 la vez anterior 40 la vez anterior 60 la vez anterior 50 siempre ha sido de una goleada este partido quitando ese último partido 0 2 no el uno y medio entre los dos equipos no nos vale para nada puta muy chiquita así que vamos con que el brujas hace esos dos goles y bueno chicos nada más que deciros seguirme en instagram ponemos cosas muy arriesgadas pero que de momento se están dando muy bien esto no significa que se va a ganar siempre en telegran igual intentamos y no hemos ido a fútbol no había mucho fútbol veis que metí sólo 8 partidos en el vídeo no había mucho más que rascar así que nada por eso no puse más nada no y bueno chicos pues esto esto es todo por el vídeo de hoy ya sabéis en la descripción tenéis todas las redes sociales donde vamos a estar subiendo de momentos en instagram y en telegram y nada pues uniros donde queráis y por ahí estaremos lanzando las cositas así que nada que tengáis un buen sábado mañana que vaya muy bien que tengamos mucha suerte te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo